Música Quiero decirles que al fiar, el día de al fiar fue cumpleaños de mi hijo Jorge Ámbara es toda Y vos sabes el día tan terrible que hemos pasado como padres Recordamos todos los cumpleaños, los abrazos que le hemos dado a nuestro hijo Y ahora no lo tenemos para dárselo de nuevo Pero sabemos que lo vamos a encontrar a todos los 43 Porque ya está bueno señores, hermanos, tanta mentira de este gobierno Sabemos que los muchachos, cuando los muchachos, desde que salieron de tipo de signo por el gobierno Ya no nos queda duda que ellos son los responsables Que ellos quieren que entregarlos, no se quiera que ellos estén No sabes cómo se hace uno de los corazones Cuando vemos a otra gente que está con nosotros Que está unida a nosotros y a nuestro amor Muchas gracias, andamos y seguiremos adelante Justicia, 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 justicia Estomogar a la asamblea, a la convención popular en Ayotzinapa Este mes de octubre 16, 17 y 18 de octubre Para ir formando el poder que va a derrocar a este sistema podrido Que ya tenemos Que no se nos olvide, compañeros Que la victoria es nuestra Porque vivos se los llevaron Vivos nos queremos Porque vivos se los llevaron Vivos nos queremos